El presidente Enrique Peña Nieto ya conoce los decretos de deducción inmediata en beneficio de pequeñas empresas y de la repatriación de capitales para impulsar la economía nacional y la generación de empleos en el país. El titular de la Profeco, Ernesto Némer Álvarez, realizó un recorrido por la Central de Abastos de la Ciudad de México a fin de constatar que no haya incrementos generalizados en los precios de los productos de la canasta básica. El edificio de la Fiscalía General de Quintana Roo, en Cancún, fue blanco de un ataque a balazos cerca de las 4 de la tarde. En sus alrededores se desplegó un fuerte operativo policial. Aún no dan a conocer el móvil del atentado. Luis Ignacio Lula da Silva anunció que planea lanzar su candidatura para un tercer mandato en la presidencia de Brasil. El cantante Sting anunció que ofrecerá tres conciertos en mayo próximo en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y la capital del país. Para más información, visita vertigopolítico.com.